Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir? Bueno, la importancia de prevenir los delitos electorales es que no haya conductas que afecten, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a las autoridades que quieren que los gobiernen. Tiene también que ver con que no haya conductas que afecten la equidad de la contienda electoral entre los partidos políticos y los candidatos independientes. Y tiene que ver también con que se lleve a cabo y se desarrolle de la manera como está establecida en las leyes el proceso electoral, que no haya una conducta que afecte la organización y el desarrollo del proceso electoral. En primer lugar, permiten que estas conductas indebidas se sancionen. Segundo lugar, porque evita que se vuelvan a cometer o inhiben que otras personas cometan estas mismas conductas. Eso es lo importante. Que las sanciones eviten que en el futuro las conductas se vuelvan a repetir y además que puedan afectar cualquiera de estos tres derechos que yo comentaba. El libre ejercicio del voto, la equidad de la contienda y el debido desarrollo del proceso electoral. Eso es lo importante. Que no haya una percepción ciudadana sobre impunidad en el ámbito penal electoral. Tenemos una coordinación con la autoridad electoral, me refiero al Instituto Electoral Local y al Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que exista presencia de la FEPADE en la entidad para que se puedan atender las denuncias ciudadanas sobre conductas indebidas y también para establecer acciones que prevengan la comisión de delitos electorales el día de la jornada. Bueno, y podemos pensar también en los días previos a la jornada electoral. Hablamos, por ejemplo, de un despliegue ministerial entre donde el personal de la FEPADE, los ministerios públicos de la FEPADE se acercan a los ciudadanos para que la denuncia sea más sencilla y también estas mismas denuncias inhiben las conductas el día de la jornada y en dado caso que el día de la jornada, a través de las células que tiene también la FEPADE en campo, si se presentarán algunas de estas conductas, pues se puedan detener la comisión que se está dando de estas conductas y además se pueda prevenir también e inhibir que se sigan dando el día de la jornada. Bueno, lo que yo les diría a los ciudadanos es que tengan confianza en la FEPADE, que hagan las denuncias de aquellas conductas que ellos crean que pueden ser un delito electoral. No tienen que estar, no tienen que ser expertos en la materia para poder denunciar, no tienen que estar involucrados también en el hecho que están siendo, que están viendo, del cual están siendo testigos, ¿no? Es muy fácil poder hacer también las denuncias, ya sea a través de FEPADE o de FEPADE y es importante para nosotros poder, a través de estas denuncias, investigar, sancionar, pero también inhibir la comisión de las mismas. Los ciudadanos para nosotros son muy importantes porque, pues digamos que son nuestros ojos en todo el ámbito, el territorio del país y a través de estos ojos nosotros podemos conocer de esas conductas indebidas que estén realizando, ya sea los participantes del proceso, funcionarios públicos o cualquier ciudadano. Entonces, por eso es muy importante que apoyen el trabajo de la Fiscalía y que tengan confianza también en el trabajo que realiza la Fiscalía y en el seguimiento y investigación que se hace de las denuncias que ellos están haciendo. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca, elecciones 2018. ¡Qué bien se siente cumplir!